¡Buenos días! Oye, yo soy tu cocinero, vamos a hacer una receta que entra muy bien, aunque estemos en noviembre, en Ibiza por ejemplo hace muchísimo calor, entonces apetece el helado, y muchas veces decimos, bueno, quiero un helado, pero claro, quiero un helado un poco más sano, ¿no? Pues bueno, os voy a traer una receta que nos gusta mucho, que es, sencillamente, yogur de natado sin lactosa y mango, y vamos a hacer un helado de mango que te cagas. Así que vamos a ello, fácil y rápido. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Como veis, ya tenemos aquí nuestro helado de mango sano sano y ahora va el congelador. Ya sabéis, a esperar y a disfrutar Estamos con el tema de los helados Acabamos de meter en el congelador el otro helado Y ahora vamos a hacer lo mismo Con la única diferencia que vamos a utilizar En vez de yogur, queso fresco batido desnatado El típico del Mercadona Y vamos a hacer helado de frambuesas Así que aquí tenemos 250 gramos Y lo vamos a mezclar con las frambuesas Vamos a ello Chau! Ahora que ya tenemos la mezcla preparada Sí que es cierto que el mango es más dulzón Y la frambuesa es un poquito más ácida Así que le podemos echar un poquito de miel O sirope de agave Esto es un poquito opcional Yo le echo un chorroncito Tampoco mucho Ahí Y lo mezclamos Cuando ya le hemos encontrado el puntito dulce Ahí En un tarro bonito Y al congelador Y al congelador Bueno aquí tenemos los dos helados Como veis Ya tienen una buena textura Los hemos probado Están buenísimos Ya sabéis Muy fácil de hacer Los hemos dejado Unas dos horitas Tres En el congelador Tanto el de mango Como el de frambuesa Es una manera muy saludable De comer helado Y también barata Así que os recomiendo De que lo probéis Ya sabéis Que habéis hecho en el canal Un helado de plátano Estas son nuevas fórmulas Si os gustan este tipo de vídeos Ponerme un like Eso siempre Y luego abajo en los comentarios Que tipo de helado os gustaría Si hacéis helado vosotros Y de que De que soléis hacerlo Así que nada Espero que os haya gustado el vídeo Y nos vemos pronto Un abrazo Y hasta luego